hola hola chicas y chicos nuevamente con las recetas de lucía el día de hoy miren me encuentro aquí con esta agüita aromática de la lengua de suegra miren aquí está ese pedacito yo he utilizado miren aquí está eso voy a utilizar la agüita aromática de la lengua de suegra la melaza y el zumito de un limón miren yo lo voy a utilizar para el dolor de los riñones para eso lo estoy tomando miren aquí me encuentro tomando mi sumito de limón con melaza y la agüita aromática de lengua de suegra miren que está el pedacito que he utilizado y aquí tengo el agüita miren este vasito voy a tomar voy a llevar un poquito a ponerle el limón miren aquí tengo el zumito de limón le vamos a poner un poquito tibia dejen a que se repose bien y la pone le voy a agregar lo que ustedes desean de la melaza o miel y le voy a poner bien dulcecita como ustedes puedan endulzar miren esto me ha funcionado para los riñones miren así que se los comparto estoy tomando esta agüita aromática para los riñones miren miren como queda de esta agüita si ven así que ahora sí lo voy a tomar saludito chicos y chicos quiero ayudarles con esta agüita aromática para ustedes también que les sirva miren está rica y ven chicas y chicos me encuentro aquí tomando la agüita aromática de lengua de suegra para los riñones para eso lo tomo yo quisiera que me dejen en los comentarios ustedes para que la utilizan y para para que otra receta más y me dejan ahí yo para hacerla así que muchas bendiciones a las personas que me ven síganme por favor y que si quieren alguna receta tienen ahí en todos mis canales estoy en youtube en facebook y en tick tock muchas bendiciones para todos miren prueben esta agüita es muy buena tiene muchos beneficios miren aquí se lo dejo esta receta que a mí sí me ha funcionado muchísimas bendiciones a las personas que me siguen y díganme por favor y si les gustó déjenme me gusta porque muchas bendiciones para todos adiós Gracias.